Ok, queremos continuar en este gran baile de feria, Placoburco, San Pedro del Rosario, todo el cartel está completamente confirmado, directamente desde la Romero Rudio, Jorge Prousto, El Oso, y los centinares, Padientes del Italia, y este que ya me te saluda, el Chiba Mayor. Ok, queremos continuar con un tema dedicado a un especial, para todos mis seguidores, para todos esos ojos rojos, el tema nos dice, ¡Hombrito y con sabor! Esta es, la cubia callejera, rumbo a Chiba. Con ruido y con sabor Saludos para todo tu cerebro Saludos para todo un niño sin corregir Baila mi tumbia, mi tumbia callejera Porque esta tumbia se baila donde quiera Para todo el barrio La Chaca Baila mi tumbia, mi tumbia callejera Vamos a bailar Baila mi tumbia callejera Con ruido y con sabor Baila mi tumbia, mi tumbia, mi tumbia, mi tumbia Chiba Mayor, la voz de él siempre luce Hoy, en San Pedro del Rosal Ronda de la Catedral Baila mi tumbia, mi tumbia, mi tumbia Baila mi tumbia, mi tumbia, mi tumbia Baila mi tumbia, mi tumbia, mi tumbia Es la guaca, todos los burro tujo Para sonido vital Saludos a San Capozalco, para mi carnalito, sonido ginger Para sonido tremendo, policía precoz Este grupo cachimba, Cumbia Callejera Vamos a bailar Para DJ Lama Y para mi carnalito, es el Euroní Para mis carnales, todos los ojos rojos, desde su cumbia, la Cumbia Callejera Saludos a San Paolo y Cumbia, toda la fungió manía, y carnalito, el Boric Hoy dice un precoz No está lluviendo, y está tronando, el sonido es perfecto, está tocando, esto lo dice, todos los ojos rojos Con ritmo y con sabor Saludos a Tapolita la Bella, para sonido discapacidad, Chiva Mayor te saluda, sonido Saludos a San Capozalco, para sonido de la Vida ¡A todos los manáticos, Chirés Cótica, mi cantón lindo, el Charro y al patato lumbil de la Bella! Para mi sobrina Bombón, para mi sobrina Bombón, es el miño mío. Y como dice Alvaro. Para mi carnalito, sólido Coronado, DJ Chema, hasta el periodo de los baños. Saludos, para mi carnalito, sólido Chicano, bienvenido. Con ritmo y con sabor, esta es la cumbia callejera, la cumbia de los ojos rojos. Saludos, para todos los pequeños solideros. Baila mi cumbia, mi cumbia callejera. Para publicidades, es rique. Baila mi cumbia, mi cumbia callejera. Parece barba, amo producción. Para donde quieras, vamos a bailar, esto. Para donde quieras, vamos a gozar. Para Don Barrio, hasta esta huaca, voy. Para donde quieras, vamos a gozar, eso. Por donde quieras, no te quieras. Parece un frijolito a mí, que como la cosa Esto es, Rumbo Cachiba La cumbia galletera Con rítmico chaval Para todos los primos de la caridad En Jodina, DJ Alfa y sus revoltíjos de cumbia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!